Quiero decirte una cosa antes que llegue mi hora antes que llegue el momento que me barche con la aurora antes de yo conocerte era un hombre diferente era paloma sin nido que volaba libremente pero llegaste a mi vida llenándome de fantasía y para alumbrar tu camino y ser el faro que te guía yo te he enseñado a caminar a ser humilde y ser honesto yo te he enseñado de la vida todo lo malo y lo bueno entiende siempre la verdad por tu familia sangre y fuego y lucha por la libertad por conseguir todo tu sueño quiero decirte una cosa antes que llegue mi hora antes que llegue el momento que me barche con la aurora hay que afrontar los problemas ser un hombre de bandera hay que afrontar el destino y luchar contra marea quiero pedirte que siempre con una canción me recuerdes y que nunca se te olvide que mi vida fue quererte yo te he enseñado a caminar a ser humilde y ser honesto yo te he enseñado de la vida todo lo malo y lo bueno defiende siempre la verdad por tu familia sangre y fuego y lucha por la libertad por conseguir todo tu sueño yo te he enseñado a caminar a ser humilde y ser honesto yo te he enseñado de la vida todo lo malo y lo bueno defiende siempre la verdad por tu familia sangre y fuego y lucha por la libertad por conseguir todo tu sueño quiero decirte una cosa antes que llegue mi hora antes que llegue el momento me marche con la aurora de que llegue el momento me marche con la aurora